Yo me puse a pensar, ahorita estábamos hablando de los rusos. Ya ves que Joana y Anita dijeron que la aplicación esta de quitarse viejito es de una compañía rusa y que entregamos toda nuestra información, mi sangre. Pero no pasa nada, que se preocupen los que tienen algo que ocultar. Tenemos los cambios de aquí de sale el sol. ¿En eta del viejito? Hay algunos que no se notó tanto, como tú comprenderás. A ver, es el grosero. Pero vamos a ver, a ver, ¿con quién quieres empezar? Te voy a conceder. Contigo. Mira, estoy yo, muy joven, y vamos a ver el cambio. No, ese es el italiano, el que baila. Ese es el italiano que baila, mi rey. Gianluca Bianchi, o algo así, ¿no? A ver, vamos a ver quién sigue ahora. Yo te voy diciendo quién es quién. Yo digo, Paulina. ¿Pero por qué no le agarró el efecto? Esa ya es con el efecto. Ah, mira, es Excelsa. Ahí está ya con el efecto. Es Excelsa. A ver, vamos a ver el tuyo, mi sangre. Ahí sí ya parece que traigo el efecto encima, mi rey de guanches. ¿Con el efecto? Mira, ahí está el señor. ¡Santa Claus, muchachos! Ahí está el señor Andrés García. Llegó Santa Claus. Ahí está el señor Andrés García. Mi sangre está igual, nada más que te pintaste la barba. A ver, Luzmi. Luzmi, muy joven. Luzmi, ¿puedo decir algo? Mírala, mírala. Con todo respeto, la señora, la esposa de Chispirito, ¿cómo se llama? Florinda Mesa. Florinda Mesa. Oye, doña Florinda es muy guapa. Mauricio, Mauricio, ¿cómo se ve? Ah, nuestro expresidente, muchachos. Muchachos y muchachas, niños y niñas, vamos a combatir toda esta corrupción. Oye, ayer le di que la tía Rox estaba tomando unas, ¿no la tienes la de la T-Rox? La de la T-Rox no te la voy a enseñar. Ah, qué grosero eres. Sí la tenemos, pero no te la vamos a mostrar. Oye, que nos manden, no ven, sale el Sol TV, todos los que hicieron este juego para ver cómo se ven de más edad. Y yo te quiero decir una cosa, ya hablando en serio, todo mundo ahorita entras a redes sociales y todos tienen ese filtro, todos hicieron eso, pero si eso lo usáramos para una cosa bien, si así como todo mundo tiene su filtro, pusiera un peso para unas cosas o diera una galleta para algo... ¿Tú empiezas a mi saber? No, nuestro mundo cambiaría para estas cosas y nos juntamos, que está bien chido, pero también deberíamos de hacer conciencia, ¿no? También lo hemos hecho, también lo hemos hecho cuando nos hemos tenido que unir, pero bueno, esto es un juego. Lo quise decir y se dijo. Está bien, se tenía que decir y se dijo. Vamos a... Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.